3, 2, 1... Y un placer estar con Paula en un programa más desde mi arte, Pau. Gracias, Pau. Y ya arrancamos con la vuelta al taller para poner juntos manos a la obra. Todas las técnicas, arte decorativo, pintura de caballete, manualidades. En este ámbito de taller, para que realmente lo disfrutes. La verdad que impresionante. ¡Manos a la obra! Miren lo que es arte, cuadros, muebles, todo color, para que pongas manos a la obra. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al pie del camión! ¡Vamos entrando! ¡Ay, niña! ¡Vamos entrando! ¡Vamos! 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 Bien, acá están los premios de la pintura, las menciones, los premios. ¡Vamos! 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 ¡ incentive! ¡Vamos! Ay, qué lindo, acá estamos en ENIARDI y ya estamos festejando ese palpito de Mundial, ¿no, María José? Bueno, gracias por aceptar que venga acá a ver las cosas que tenés porque la verdad que es súper divertido y como sponsor oficiales acá de las cartoonidas pingüinos vamos a hacer cosas de cotillón, tenemos acá esto que es la corona para festejar. Vamos a hacer banderines, ¿no? Sí, banderines grandes, pequeños, para poner en las ventanas de casa. Yo ya estoy pensando todo lo que voy a hacer, cómo voy a decorar todas las ventanitas que dan a la calle para estar bien a tono. Alma de festejo y obviamente en papel vamos a hacer hasta cosas decorativas. Esto puede servir también para souvenirs de cumple, para fechas patria, maestras atentas, maestras jardineras, todos los que quieran hacer cosas con los chicos porque son cosas fáciles pero muy vistosas, ¿no? Esa es la idea porque como trabajamos con una materia prima espectacular que son las cartulinas de pingüino, nos permite, bueno, al tener doble faz, por supuesto vamos a trabajar hoy todo en celeste y blanco, bueno, vamos a poder hacer de todo. Dale, arrancamos. Bueno, para hacer estos gorros, la verdad que yo me inspiré siempre en la forma de banderín, o sea, es como que a partir del banderín hice todo. ¿Qué tenemos en cuenta? El triángulo al que le hacemos una parte en la base que sea como más recta. O sea, de un mismo diseño lo repetís en la cartulina para... Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente yo quiero aprovechar al máximo la cartulina. Entonces, lo que hago es ir marcando este molde, ¿ves? Uno al lado del otro. Acá yo lo marqué con marcador para que se vea bien. Entonces, ya automáticamente me queda el otro del otro lado, ¿sí? Ustedes lo van a hacer con lápiz para después poder borrarlo sin ningún problema. Cortamos todo por esta línea y lo vamos a correr acá. Lo que veo que está bueno es que es bispás y por eso vamos a lograr... Exacto. ...las dos caras superpuestas. Exacto. Esa es la idea. Entonces, yo lo marco de un lado, pero después, cuando lo doy vuelta, me queda... Es espectacular. Es maravilloso. Esto parece como mágico. Decís, ¡guau! No, que te lo brinda también la cartulina, porque no todas las cartulinas, ¿no? Por supuesto. Tienen esa propiedad magnífica. Entonces, vamos a pegar en esta parte inferior, vamos a pegar... Obviamente que ustedes tienen que tener en cuenta que esta medida total corresponda a la circunferencia de la cabeza. Claro. El diámetro de la cabeza si son chicos más chiquitos. Exactamente. Entonces, ahora lo que hago es ubicar uno sobre el otro. Lo pegamos, ¿eh? Lo vamos a dejar un ratito nada más que esto seque y luego esto ya está para armar luego uno sobre otro. Una vez que esto lo cerramos, le voy dando forma curva. ¿Con qué? Ah, un secretito más. Claro, con una tijera. Ah, mirá, yo decía cómo logras. Claro, con una tijera, con una regla de metal. Tiene algo circense esto también. Sí, tal cual. Bueno. Espectacular. Exacto. Y así... Lo completamos. Lo completamos. Luego, entonces, simplemente vamos a pegar uno sobre el otro del tamaño. Este es más pequeñito, yo lo hice todo más chiquito para que sea más fácil para mostrar. Y ya está. Es súper, súper fácil. Me encanta cómo están quedando todos los gorros. Es cierto, es muy divertido, es rápido, es fácil. Y en este caso, en este modelo, como el que vos también tenés puesto, bueno, trabajamos de otra forma. En vez de hacerlo en pieza entera, cortamos todo lo que serían como banderines por separado y una faja. Ah, porque yo lo había pensado también. Digo, o cortamos toda la pieza y las vamos uniendo o se pueden hacer... Exacto. Pero puede ser con diferentes colores, ¿no? Por supuesto, lo hacés con diferentes colores. Entonces, vas de esa manera combinando y además usás todos los recortes que te van quedando. Espectacular. Y ahora quédense porque vamos a seguir con los banderines. Vamos a ver. Vamos a arrancar con estos banderines. Vale. Estos mini banderines que están hechos en pequeñito y también yo los traje como más grandes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo que va a ser el doble del tamaño final que yo quiero. Lo vamos a trabajar sobre un cordón más fino o más grueso. Por supuesto que dependiendo del tamaño va a ser el grosor del cordoncito. Lo vamos a pegar para que quede bien fijo. Y luego yo lo que le puse fue una franja así turquesa lisa. ¡Qué lindo! Simplemente como para que separe del blanco. Más bandera también. Más bandera, claro. Entonces le pongo para que haga como una especie de vivo. Lo hacemos mundialista. Y luego ponemos entonces el otro acá arriba, que es apenitas, apenitas nos queda. Y lo que tienen las cartulinas es que tienen el estampado, ¿no? Claro, que lo hace súper vistoso. Entonces ahora lo fijo ahí para que me quede bien centrado. Lo doy vuelta y del otro lado, por supuesto, que voy a repetir lo mismo. Voy en goma. Nosotros vestimos todo hasta el... Sí. No importa eso que sobra, porque después lo vamos a recortar. Esto se puede hacer también en grande, ¿no? En otra escala. Por supuesto. Como la que tenemos de fondo. Exactamente. La que tenemos de fondo es más grande. Luego lo que sobra lo recortamos. Y así nos queda bien parejito. Por última, le pongo el solcito si quiero con carita. Mirá las banderitas también. Exactamente igual, ¿eh? Pequeños detalles. Es exactamente el mismo rectángulo al que le pongo pegamento para fijar primero el palito. La cerramos. Y luego, ¿qué tiene? Un detallecito blanco. Lo vamos a pegar. Y estos detallecitos de goma eva o las formitas que, por supuesto, cada una tenga y le quiera agregar. Esto, como vos decís, como souvenir, como para poner de mi corazón en una misa. Y ahí, a ver, le ponemos. Le pongo el manos. Dale. Manos. Genial. Y mirá este otro modelo que, la verdad, surgió de la cabecita de mi hija Fátima. Porque haciendo banderines para un cumpleaños, ella los empezó a combinar de otra forma. Y no queda divino, ¿eh? Le diste como el toque de color y el israelí del corazón. Lo hizo como femenino, ¿no? Súper femenino y, por supuesto, rojo pasión, ¿eh? Donde está nuestro corazón. Para este adorno que queda tan divertido, por supuesto que vamos a trabajar con cuatro triángulos y luego vamos a apoyar sobre cada uno medio triángulo del color opuesto. Luego le agregamos unos medios triángulos encima y, por último, este corazón decorado que queda tan lindo. ¿Qué hacemos ahora, entonces, como último detalle? Bueno. Para acá. Para enrular, ¿eh? Para enrular. Volvemos a trabajar o con una tijera o con una reglita pequeña, como en este caso. Y un último detalle. Para que esto sea más resistente, yo en la parte donde va a colgar le pegué cinta adhesiva plástica, le hice una perforación y le pasé a modo de fleco el elemento que se va a utilizar para colgar. Y bueno, ya se queda, queda lindo, ¿no? Muy lindo. Es increíble todo lo que se pueda hacer. De todo, ¿eh? En un ratito nada más. Y quédense en casa, hagan cosas con los chicos, disfruten y quédense creando. Gracias, María José. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Cartulinas Pingüino, hincha oficial de la selección argentina. Creá con Cartulinas Pingüino. New Plenty importa con exclusividad la línea Crafters Acrylic de Decoarte Americana. 100 colores de acrílico decorativo de primera calidad y con el mejor precio del mercado. Importa, distribuye New Plenty. Artística arroba newplenty punto com punto ar. De Janú, artística integral en Zona Norte, un paseo de compras de 500 metros cuadrados, donde encontrarás todo el asesoramiento e insumos para artistas y artesanos. Importador y distribuidor, cursos y seminarios. Avenida Santa Fe, 1264 Martínez. Artesana Taller, almacén de manualidades. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Láminas para decoupage, servilletas y stickers. Todo para scrapbooking y sublimación. Ventas por mayor y menor a todo el país. www.artesanataller.com.ar En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueño, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país. Ventas por mayor y menor. Envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar El Tigre Maderera Artística, líder en fabricación en productos de fibrofácil. El más amplio surtido para el artista y el artesano. Envíos a todo el país. Novedades permanentes. Visita nuestras sucursales de Devoto y Núñez. Un placer estar acá con Lidia. Me encanta mi arte y me encanta también esto de revivir objetos. Exactamente. Acá es algo muy especial. Es un pelo antiguo que estaba, lo aportó Sandra, una chica del equipo, una profe del equipo. Estaba destruido y tenía muchísimos colores. Nosotros podés moverlo tranquilamente porque tiene de todo. Me encanta. Exacto, tiene craquelado, tiene pátinas, tiene un pequeño marmorado, tiene esténciles, tiene sellos, tiene todo. Y fue convertido en otra cosa. Bueno, y vamos a avanzar sobre esta técnica, ¿no? Un poquito. Vamos a avanzar. Directamente yo voy a hacer una pequeña técnica para mostrarles esto, justamente la diferencia de dos adhesivos y decoupage. Decoupage sobre madera y sobre vidrio. Vamos a empezar con el decoupage. El decoupage sobre madera en este caso, como la parte superior que tiene el reloj. Tiene una base. Una base. En aquel, en ese caso, tiene una base de blanco cálido con sombra natural. Nosotros lo vamos a hacer sobre blanco para que resalte más. Mirá vos. Lógicamente lo que vamos a hacer, como siempre, esto es una servilleta, le quitamos los dos papeles que tiene por detrás y queda bien, solamente la parte bien finita y solamente la parte que tiene el diseño. Vamos a usar el barniz adhesivo y barniz flexible, para decoupage. Y vamos a aplicarlo primero, voy a repetir esto para que vean, una capa, o pincel en este caso, sobre la madera. Si nos pasamos de la superficie no pasa nada, porque lógicamente esto después se va a proteger, así que no altera que nos pasemos de la superficie que va a tener el corte. Está bueno el dato que hay que poner el adhesivo en la madera. Exacto. Porque yo pretendo que quede... ¿Hay gente que la pone en la servilleta? Claro, porque yo pretendo que quede lisito. Perfecto. Apoyo la servilleta, apenas la toco, y para que quede bien lisito, tomo una bolsita de nylon cualquiera y hago desde adentro hacia afuera y voy alisando, alisando completamente para que me quede justamente totalmente liso. ¡Wow! Si yo lo pusiera, que es otra forma, porque no me preocupa en otras técnicas que me quede arrugado, podría haber apoyado directamente en la servilleta otra forma de haber aplicado. En el caso del reloj, lo cortaron a mano y la parte de arriba tiene un formato diferente. Puedes ir eligiendo, digamos, algunos sectores de la servilleta. Exactamente, ir cortándolo. En este caso, para que lo vean completo, lo hice de esta manera. Está buena la composición. El otro adhesivo que vamos a usar, que también se usa para stencil, y es sobre vidrio, es el multipropósito. Este adhesivo que pega absolutamente todo. ¿Viene de color? En este caso tiene un pequeño colorcito, pero cuando se seca queda traslúcido. Ah, perfecto. Entonces, yo marqué, lógicamente, para que todo no quede cubierto del adhesivo, ¿dónde voy a estar la servilleta? Por este lado, porque voy a pegar la servilleta por detrás. Y en este caso, lo apliqué con esponja. Acá está el adhesivo multipropósito. Y voy a mostrar un pedacito nomás, porque esto tiene que secarse completamente. ¿Ves que queda traslúcido? Ahora lo vamos a ver. Acá al principio, ¿ves? Tiene un color medio celestito, verdoso, y como puse mucha cantidad, blancuzco. Cuando seque, esto va a quedar totalmente pegajoso y traslúcido. Tomo la servilleta y lo que voy a hacer es pegarla al revés. Mirá vos. O sea, por detrás. ¿Qué es lo que se hizo en el reloj? Apoyo. Y esto queda perfecto, sin ningún problema. Buenísimo. Queda liso, liso, liso y rapidísimo. Esto también, este adhesivo es genial, también aparte para hacer dorados a la hoja, un montón de técnicas. Y lo que pasa, permiso, voy a dar vuelta. A ver, sí, vamos a ver. Y entonces quedaría como la continuidad de lo de arriba. Está buenísimo. Esa fue la idea y eso es lo que se hizo en el reloj. Perfecto. Entonces tenemos los dos adhesivos, adhesivo para decoupage, para pegar sobre superficies rígidas o flexibles, cualquiera de dos se puede hacer, y sobre vidrio lo pegué por detrás. Y ahí queda la contínua. Para componer madera con vidrio. Exactamente. Espectacular. Y ahí el decoupage queda perfecto. Lidia, espectacular, la verdad. Qué lindo es el decoupage y cómo en el momento se va transformando. Exactamente. Se puede hacer cosas maravillosas y aparte fue pensado para este objeto que completa técnicas tipo atiguas, marmolados, craquelados, pátinas. Ella es experta en craquelado, aparte. Años que hace craquelado. Y siempre hay un detalle o algo más, ¿no? Acá agregaron unas flores. Unas flores, claro. Que también se pueden teñir o pintar. Exactamente. Tranquilamente se puede teñir, se le puede poner dorado, se puede pintar. O sea, tenemos todos los elementos para hacerlo. Bueno, gracias. Puro disfrute. Seguimos en el Niarte. Gracias, Lidia González Varela, por habernos ayudado a aprender a usar los esmaltes acrílicos Eterna. Hay productos de excelente calidad. Y ya saben, Eterna tiene más de 10 líneas de productos. Están en todas las artísticas del país. Visítalos en pinturaseternas.com.ar o entra, dale, me gusta en Facebook. Librería La Artística. Referente de artistas, maestros, artesanos, estudiantes de diseño y arquitectura. Talleres permanentes. Pintura a cargo de la profesora Azucena Castillo y contracolado a cargo de la profesora acreditada Griselda Katkov. Atención y asesoramiento permanente. Perito Moreno 507 Neuquén. Entra a www.librerialartística.com.ar Mil Artes. Gran variedad de stenciles y cortes láser en MDF. Ideales para decorar tu hogar. Para más información, ingresa a milarteslaser.com.ar Profesorado de Arte Mabel Blanco. Te invita a inscribirte en los profesorados de pintura, pintura decorativa, pintura sobre porcelana y dibujo. Inscríbete en las tecnicaturas y posgrados en Arte Decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com.ar La verdad que estamos fascinadas y además, por supuesto, agradecerle a Miguel Lucero, a Lucila Medina Gómez, a toda la gente de Contracolado, porque este es tan deñarte, ya es un clásico. Sí, este año... Está en la esquina. En la esquinita, no solamente acá. Tenemos dos lugares más. Sí, sí, sí. Y está full, viste, todas las piezas que hicieron todas las profesoras. Bueno, y además también, por supuesto, como siempre, agradecer a Pelufo que está acompañándonos. Sí. Es un centro de Contracolado increíble. Increíble el lugar que tenemos allí. Yo estuve ahí con Miguel también. Así que, bueno, todo, todo lo que se está haciendo. Vamos a ver este cuadro para colgar en el cuarto de los bebés. Oye, ¿ahora hacemos nena? Ahora hacemos nena, sí. Hacemos nena también. Igual tenemos los que son lilas, verdecitos, para cuando todavía no sabemos si nena o nene. Bueno, vamos al paso a paso. Disfrútenlo. ¿Empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en las guardas que vamos a usar en el marco es sacarle todo lo que es la marquesina, ¿sí? Yo lo que hice previamente al marco, le pasamos el efecto autoadhesivo, que ya está mordiente. Colocamos la guarda. Fíjate que sobra, va a sobrar, sobra el ancho de la lámina. Lo marcamos y lo que hago es cortarlo. Fácil, fácil. Al tener un pegamento que es seco, la lámina no se arruga y la lámina no se va a mojar, ¿sí? Ahí lo que hago es cortar. ¿Bien? Acá ya tenemos el marco terminado. Vamos a seguir por la parte del cuadrante. Ahí que elegimos esta que está buenísima. Bien. Tenemos acá... Esta lámina que está buenísima, que es para nena, ¿sí? Fíjate que tiene los números bien grandes, entonces podríamos también, si queremos, decorar un poco más los dibujos, como el terminado, y poder ponerle algún producto dimensional con brillo. Fíjate que fácil se pega, no se arruga. Esto es para hacer el cuadrito soñado, soñado, ¿sí? Ahí ya lo pegué. Vamos a completar la otra parte del cuadro. Vamos a utilizar una lámina. Vemos... Vamos a sacarle también la parte de la marquesina. El corte siempre tiene que ser firme, la mano firme sobre la regla, para que el cúter corte derecho. Del lado del revés, vemos que tenemos una cuadrícula. Y como lo que yo quiero es agarrar y poner parte de los lunares y oso, entonces, para que entren los ositos verdes, lo que voy a hacer es cortar esta parte, este fragmento, lo voy a utilizar después en otro proyecto, porque a mí lo que me interesa es que me quede el osito. Entonces, fíjate ahí, el corte es firme, es prolijo, y pegamos para completar. Aseguro. Y acá hacemos lo mismo, lo mismo que hicimos con el marco, cortar el excedente. Bien. Una vez que pegamos la lámina, para seguir decorando, yo lo puedo dejar así, pero para seguir decorando, lo que voy a hacer es adicionarle guarditas autodesivas, ¿sí? Que puedan ser de los colores que quieran, ¿está? Esto es solo a modo de decoración. Ahí corto. Y vamos a seguir con la letra, como tenemos acá. Quedan divinas las letras. Las letras, ¿viste? Esto es para hacerlo personalizado. Fíjate que también efecto autodesivo, pego lámina, ¿viste la que habíamos sacado recién? Vas aprovechando. Voy aprovechando todo, y también si quisiera, pudiera decorar arriba con la autodesiva. Ahí lo doy vuelta y vamos a recortar. Que después, esto obviamente que sacamos ahí a grandes rasgos, porque después minuciosamente lo vamos a poder sacar con una lija. Está buenísimo lo de las letras. Fíjate que es muy fácil, acá yo lo apoyo en la plancha de corte, entonces es muy fácil cortarlo. Divino. Ahí lo que voy a hacer, mirá. Queda espectacular. Ahí. Viste que la lámina me copia todo lo que tengo. Para que quede más prolijito, lo que voy a hacer, como te dije recién, lijita siempre a favor. Y así terminamos. ¡Jaja! 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 Van a creer que por supuesto estamos a las 8 de la mañana grabando. Es un poquito más tarde, pero es la hora. La verdad que Lucila es un placer. Muchísimas gracias Hermi, siempre es un placer acompañarte. Y tú estás ya trampa curioso, que tan lindo, tan lindo como has crecido. Gracias Hermi, todo gracias a vos, a Miguel. A contente, a Miguel. Sí, las chicas nos siguen, y bueno, la confianza que ustedes nos dan es la confianza que tienen las alumnas con nosotros. Gracias, Lu. Gracias a vos. Gracias a Miguel Lucero también. Tenés que venir, está espectacular el centro de Contracolado en Pelufo. Súper, y aparte, bueno, pueden aprovechar este mes, que tienen durante todo el mes, la promoción de Llevan 3 y Pagan 2 en todo lo que son láminas, apliques y guardas de todas las colecciones. Imperdible Hermiño. No se lo pueden perder, por supuesto, acá en Almagro, el centro de Contracolado en Pelufo. Los esperamos. Artística María Teresa te ofrece talleres de arte y manualidades. Se desarrollan técnicas de decoupage, pintura decorativa, arte holandés, papel maje, falso vitro, craquelado, decapé, imitación cuero, y mucho más. Visítalos en Belgrano, 257 Lobos, o llamá al 02227431838. Entra a Facebook, Artística María Teresa. Y antes de despedirnos, Pau, queremos agradecer la calidez de la gente que nos sigue, los besos, abrazos que hemos recibido de todas las fans del programa. Las cosas lindas que nos dicen, que nos ven, que lo disfrutan, que les hace bien. La verdad, para nosotras es lo que más nos interesa. La verdad que sí, que lo disfruten y que lo vean. Quieren más, quieren programas de horas. Ojalá algún día podamos. La verdad, gracias por seguirnos, gracias por estar, gracias a mi arte, la oracrafia, todos los expositores. Increíble, arte, no vamos a sacar fotitos, así que nos sacamos pocas. Chao. La oracrafia, la oracrafia, la oacrafia, la oacrafia. ¡Gracias!